hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la contraseña de twitter de una manera muy rápida y sencilla desde tu celular de la aplicación del celular para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo voy a ir a twitter cuando estemos allí dentro nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda donde dice inicio al lado les va a aparecer el logo de tu cuenta de twitter de tu perfil le das allí nos va a aparecer más opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice configuración y privacidad de allí seleccionamos la opción que dice cuenta entonces al seleccionar cuenta como estamos observando hay una opción que dice contraseña le vamos a dar allí entonces para poder cambiar la contraseña tenemos que colocar acá donde dice contraseña actual la contraseña que ya tenemos para que ellos confirmen de que verdad eres tú luego colocas una nueva contraseña y acá confirmas la contraseña que colocaste acá donde dice nueva contraseña es decir esas dos deben coincidir de allí le dan donde dice guardar y de esa manera estaría cambiando la contraseña de la aplicación de twitter de una manera muy pero muy rápida y sencilla